Alrededor de 140 villavicenses se han visto beneficiados con el programa laboral de inclusión social que implementó el consorcio de las zonas de permitido parqueo en Villavicencio. En promedio están entre 120 y 140 personas, todos los días es cambiante porque todos los días ingresan y sale personal que se denomina distribuidor independiente. Sí, nosotros tenemos dentro del programa, así como lo establece el contrato y las expectativas y los objetivos de las zonas es vincular a personal en condición de discapacidad y en condición de vulnerabilidad. Llámese aquellos como desplazados, desempleados, reinsertados, madres cabeza de familia, padres cabeza de familia, población LGTBI, tercera edad, adulto mayor. El director explicó que este programa exige que todos los trabajadores operarios de este consorcio de zonas azules cumplan con algunas de las condiciones anteriormente mencionadas. Estamos en este momento teniendo entre 120 y 140 personas exclusivamente de estas condiciones que son las que ustedes ven allá en la calle, los que generan el tiquete y hacen parte del consorcio de zonas de permitido parqueo. En la actualidad son 116 zonas de permitido parqueo que están funcionando en la capital metérise. Gracias.